¿Qué tal? Buenos días. Acabamos de terminar la cirugía del día de hoy. Fue una liposucción 360 y una abdominoplastía extendida para acentuar lo que es el área de la cintura. Se hace liposucción de la parte lateral, ambos lados, cintura, espalda alta, espalda baja, y se infiltra grasa en glúteo y en cadera. Se infiltran 1100 CC en cada glúteo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!